Los 25 empleados de esta planta IMET de Fundición de Plomo han recibido una noticia muy delicada. ¿Por qué? Porque se ha cerrado esta planta de manera provisoria hasta el momento, pero ha dejado de producir el día sábado y los 25 empleados han quedado sin sus puestos de trabajo a partir del lunes de esta semana. Es más, lo que se está haciendo es llevar adelante el desguace de una parte, por ejemplo, de la planta de gas que tenía esta fundición y que habría sido una decisión de los dueños que son de la vecina provincia de Salta para que estos empleados también de Salta vengan a hacer esta tarea. Esto es lo que está preocupando a los 25 empleados que en estos momentos, insistimos, se han anoticiado que esta planta no va a continuar funcionando. De un día al otro se cerró la empresa, pero ninguno de los compañeros sabíamos. Estábamos trabajando bien, horas rotativas y de un día al otro se cerró, pero por eso nos sorprendió mucho a nosotros. ¿Cómo se enteraron ustedes? Por un llamado así del ingeniero diciendo que había una reunión grupal para todos los turnos, que vengan a las 9 de la mañana, ayer a las 9 de la mañana que vengan, que vamos a hablar de un tema y nos dijo eso, que se cierre la empresa. Estábamos negociando y estábamos haciendo algo para ver cómo arreglamos con todo esto. Ya la fundición no era lo mismo, no recaudaban lo que nos sacábamos por la culpa de los hornos. Ya los hornos ya estaban desmanentados, estaban mal. ¿Pero nunca los repararon los hornos tampoco? Repararon, pero como reparaban, no sé cómo los reparaban, pero duraban dos o tres meses y otra vez se rompían.